qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de playstation 3 en esta ocasión después de varios días que me lo habéis pedido ya tenemos tutorial de cómo instalar o actualizar el nuevo pero bueno el actual ps3 gen a la versión 2.0.2 que traes trae alguna mejora y como no dice aquí solamente compatibles desde 484 hfw si tienes custom firmware no te preocupes que esto no te hace falta para nada porque puedes disfrutar de todo esto sin ningún tipo de problema vale bueno bueno y si tienes 480 de una versión inferior pues es hora de que te actualice y vea cualquiera de mis vídeos de cualquier otro youtuber que a ti te guste para pues como no actualizar a 4 64 hfw que mejoras trae esta nueva versión pues entre ellas es el desbloqueador c00 vale que es esto puesto es para desbloquear las demos de pp de playstation 3 vale podemos encontrar web o aplicaciones para descargar juegos en pkg y algunos de ellos pues son de muy también por ejemplo en la free shop de mano o entre otras tiendas que hay por ahí pues tenemos como no la opción de demos de playstation 3 esos juegos son juegos completos pero vienen limitados pues por ejemplo vienen con el menú capado oa limitados a un cierto tiempo de juego eso más que nada se estila en playstation 4 pero en playstation 3 también había algunos en playstation entre lo que nos encontramos los demos aunque no tiene activa todas las opciones del juego y yo lo he probado en tres juegos creo y de momento bien vale aunque en dos de ellos me decía que seguía haciendo versión trial versión de prueba pero yo he podido acceder prácticamente a todo es cuestión de probar vale puede ser que haya juegos que no funcionen y otros que si esto ya os digo yo no lo sé es cuestión de que pues que vayan probando y entre ustedes mismos se ayuden se comenten que otra mejora trae pues una mejora buena que es activación del rap al vuelo qué significa esto pues si nosotros por ejemplo nos descargamos un juego desde la aplicación psn staff que la vamos a abrir qué pasa con esta aplicación pues encontramos juegos que tienen su correspondiente rap por ejemplo a voy a coger uno al azar aquí de psn por ejemplo por ejemplo a libre vale porque como vemos alguien brett pues podemos descargar el juego y también descargar el rap qué pasa con esto porque simplemente metiendo la carpeta ex data con el rap dentro y poniendo el pendrive en nuestra playstation 3 pues no va no vamos a tener que firmar el juego recordar si ya eres viejo en el tema este de bueno de gen o deja que podíamos hacer las 14.000 licencias que a día de hoy sigue siendo aún aconsejable o podríamos caer un juego en pkg necesitamos un programa en el pc para firmar ese juego ese juego para instalarlo pues ya con esto no nos hace falta siempre y cuando lógicamente tengamos un juego el cual podamos encontrar el rap sin te encuentra un juego por ahí que no tiene el rap pues o hacen las 14.000 licencias vale o no podrá jugarlo lógicamente que más tiene este entre otras cosas que a nosotros nos interesa es el soporte de playstation 2 clasic esto lo voy a dejar para más adelante yo también porque manu creo que también lo dejo más para más para adelante porque yo quiero probar una cosita antes de lanzarme a lo loco porque no todos los juegos funcionan los juegos de la free shop por ejemplo la de manu que es la que yo suelo usar tampoco funcionan y quiero ver detallado porque no funciona que juego sí que juego no que abanico de juego tenemos vale antes de decir no venga este juego venga y buscaron la vida no vale yo prefiero explicarlo bien así que en este vídeo nos vamos a centrar en actualizar a la versión 2.02 os enseñaré a descargar un demo desde la free shop de manu el cual se va a activar por completo y también pues a instalar un juego lo voy a mostrar para que veáis que realmente funciona esta nueva opción que teniendo el rap en el usb vale se desbloquea el juego así que comencemos vale comencemos tenemos la ps3 por ahí y que tenemos que hacer puedes descargar simplemente el pequeño archivito que tienen en la descripción del vídeo que simplemente es un pequeño archivito que yo lo tengo ya puesto en mi pendrive que apenas tiene 16 17 mega que se llama gen v 0 o sea v 0.02 2.02 perdón y es muy sencillo simplemente cogemos nuestro pendrive lo ponemos en el puerto usb más a la derecha el más pegado al lector y simplemente de forma súper fácil y súper sencilla yo acabo de iniciar la playstation 3 yo ya tengo el gen vale tengo mis antolvos mod de manu tengo mis juegos que he ido probando mi última etcétera 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 vale lo tenemos todo bien pero tenemos una versión antigua del gen pues simplemente nos venimos a navegador de internet y vamos a entrar en la página pc3 exploit archivo sea triángulo archivo entra de dirección y escribimos pc3 exploit puntocom vale nos direccionará a esta página de aquí y si vemos aquí arriba no lo vemos bien porque tenemos que hacer zoom como hacemos zoom vale pues pulsando el botón r3 vale el joystick le damos para adentro y hace zoom vale yo estoy derecho venimos donde dice pc3 gen habilitamos la primera opción en abel hang pkg blind importante porque esto habilita el hang flash mode vale como veis me dice que si quiero cerrar aquí le digo que sí si a ustedes no o aparece esta pantalla y se queda constantemente la pantalla blanca de atrás se cierran el navegador entran en el navegador ya saben triángulo limpiar caché triángulo limpiar historias de búsqueda cerramos el navegador entramos en el navegador y volvemos a venir a la página le decimos que si ya tenemos habilitado lo que nosotros necesitamos cerramos el navegador y ahora pues simplemente como tenemos el pendrive puesto administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar estándar ya tenemos 2.02 simplemente lo instalamos importante vale porque aquí viene aquel típico que hace lo que quiere después me pregunta es que no funciona porque no ha seguido mis pasos vale cuando esto se instala sí o sí tenemos que reiniciar así que apagamos vale y encendemos ya sólo con eso tendríamos instalada la última versión y ya sólo con eso tendríamos pues la opción de desbloquear los juegos de playstation 2 perdón perdón de playstation 2 no eso lo vamos a dejar por otro vídeo la opción de desbloquear los demos de playstation 3 que vemos que podemos encontrar por internet o de los que tenemos en la tienda de mano vale yo siempre digo la tienda de mano nuestro amigo mano y como de costumbre mano desde aquí yo sé que no ven mis vídeos pero bueno desde aquí un besito sin nada de mariconeo aunque me han dicho a mí que con la edad ya a la uno le da igual una cosa que otra pero de momento yo me considero joven vale así que si nada de mariconeo chaval bueno venga vamos al lío tenemos nuestra playstation 3 iniciada y ya tendríamos acceso por ejemplo ya sabemos todo que para descargar un juego de la tienda de manu no hace falta en ningún momento habilitar nada pero nosotros en a belgen habilitamos el gen que no nos cuesta ningún tipo de trabajo lo habilitamos el nuevo gen 2.02 esperamos un momentito cerramos navegador y ahora pues por ejemplo estos juegos son juegos como veis este pone aim and trial funciona completo esto ya lo probado yo el backgammon también el afterburner también y lo que hacemos vale lo que hacemos es para probar la vez la primera ventaja los juegos de playstation de otra vez que se me ha metido en la cabeza playstation 2 los demos de playstation 3 contenidos ternos descargar demos europa voy a buscar uno que tenga poco tamaño para no estar aquí mucho tiempo uno que yo no sé yo si el vídeo 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 el vídeo el blocus este parece ser un juego que no tenga mucho tamaño vale vamos a ver le voy a dar al blocus le digo que sí y como día al principio vale 285 mega bueno como día al principio quizá este no funcione no lo sé pero por lógica debe de estar todo desbloqueado aunque veáis que pone trial o versión de prueba yo os digo que esto hace tiempo que se usa en custom firmware otro sistema y la verdad es que seguían teniendo los juegos el cartelito de por ejemplo versión de prueba versión trial pero el juego estaba completo vale nada vamos a esperar que termine de descargarse esperamos que termine de instalarse y continuamos ya vale bueno se ha completado la instalación le damos atrás aquí tenemos el juego blocus veis que pone en versión de prueba simplemente vamos a iniciarlo yo digo yo los otros que he probado incluso me dejaba jugar online estaba todo desbloqueado vale bueno como no deciros que no es aconsejable jugar online con una play pirata no pasa nada o llena no a mí nunca me ha pasado nada bueno nunca pasan las cosas hasta que pasan vale bueno como veis no tengo pantalla completa eso es cosa de mi de mi capturadora voy a cerrarla y voy a abrirla vale no se preocupe no hay corte no hay trampa no hay trucos no hay nada estamos grabando vale estamos grabando todo bien oye que a veces le doy no le doy el botón de grabar y voy a hablar media hora no he grabado nada venga le damos ok no hay datos guardados le damos atrás vale pulsar el botón para continuar aquí no vemos de momento no vemos nada que nos haga pensar que esto es un demo crear perfil crear perfil le damos a crear perfil simplemente vamos a probar rápidamente nombre sexo color somos de todos los colores del mundo venga vamos a darle a todo aleatorio y vamos que nos vamos venga aceptamos venga personaje atrás quiere mantener los cambios y venga aceptamos torneo partida rápida multijugador o sea yo no veo aquí quieres ver con quieres ver cómo jugar le digo que no jugar estadística como vemos de momento descubre domina la regla de blocus con una serie de rondas fáciles de momento aquí no veo no veo así a bote pronto como sabemos decir no veo nada que me haga pensar que es un demo vale parece que está desbloqueado completo venga seguimos como digo cuestión de que probéis pues es una de las mejoras la siguiente mejora el tema de los juegos en pkg descargado y no necesitamos las licencias consejo que os doy yo aconsejo tener las 14 mil licencias instaladas porque porque la mayoría de los juegos que podemos encontrar por ejemplo en la aplicación psn staff usa prácticamente la misma base de datos que usa vale cualquier friso vale vamos a ver si la encuentro por aquí cualquier tienda usa yo creo que usa prácticamente la misma base de datos entonces si tenemos ya la 14 mil licencias y queremos un juego de esta tienda lo más seguro es que esté ya aquí pero si por ejemplo o sea por eso digo tenemos nuestra 14 mil licencias la instalamos no pasa nada encontramos un juego que no está dentro de la tienda y tiene su respectivo rap pues entonces si vale nos ahorramos tener que firmarlo tener que usar un programa en el pc firmarlo etcétera para eso fiaros que sencillo vale por eso han implementado esta nueva acción abrimos la aplicación en mi caso psn staffs x64 que la tienen en la descripción del vídeo vale simplemente además yo creo que tienen hasta un vídeo por ahí donde yo os enseñaba filtramos juegos por pc n y vamos a coger un juego que tampoco sea muy grande vale para que ustedes vean vale battlefield battlefield bayonetta bioshock no sé que hay bastantes juegos también daros cuenta también podemos filtrar por región y demás crazy taste crazy taxi vale hay juego vale que cuando lo pinchas no tiene aquí esta casilla de rap no está quiere decir que ese juego no lo necesita vale pues por ejemplo crazy taxi con su rap pues descargamos el juego tiene un tamaño de 200 megas y también le damos a 6 grab que ha hecho esto puesto aparte de descargarnos el juego vale aceptamos nos pregunta si queremos validar le digo que no nos quiero validar bueno aparte de descargarnos el juego en download hay que tenemos nuestro pkg que simplemente ya 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 lo voy a poner en un pendrive y lo voy a instalar vale esto es como no si descargamos un pkg que tiene más de 4 gb pues no podemos meterlo en un pendrive pero si por ejemplo pues podemos usar el ftp que bueno no hace mucho yo tengo un vídeo de cómo pasar juegos por ftp en ps3 con última vale que es súper fácil y súper sencillo pero yo voy a mostrar lo básico simplemente si descargan como de un juego de 8 gb tienen un poquito atrás los vídeos que van a encontrar el vídeo de usar ftp vale bueno hemos descargado el juego se está pasando vamos a darle un segundito que termine pues ya está terminando y lo tenemos vale lo tenemos nuestro pendrive y también nos ha descargado una carpeta o sea hay una carpeta ex data la cual tiene un rap vale si nos descargamos 20 juegos hay perdón si nos descargamos 20 juegos de la aplicación también vamos a descargar sus 20 rap y todos van a estar aquí dentro pues os digo esto por si quiere ahorrar trabajo simplemente coge la carpeta ex data que en mi caso tiene solamente un rap la copiamos en el disco y perdón en el pendrive vale en la raíz del pendrive hay tal cual está entonces tenemos el juego y el pkg el problema que tenemos aquí es que siempre que queramos desbloquear el juego tenemos que tener el pendrive puesto yo he probado a pasar el text data dentro de la consola así directamente y no funciona vale eso lo veremos en otro vídeo otra forma que quitamos el pendrive con nuestro juego pkg que hemos usado la aplicación y su rap que hacemos ahora pues simplemente administrar su pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ahí tenemos en p u que es y taxi punto pkg 217 mega como hemos habilitado el gen nos deja instalarlo sin ningún tipo de problema y aquí hacemos igual que antes vale esperamos que termine de instalarse y continuamos una vez que se ha instalado vale pues nada aquí tenemos el juego y como no como tenemos en el pendrive la carpeta ex data con el rap si hubiéramos hecho esto con 20 juegos pues no debemos tener ningún problema ahora de iniciarlo vale tenemos que tener el pendrive puesto importante el juego a funcionar simplemente hemos descargado un pkg lo hemos puesto en la playstation 3 perdón lo hemos instalado y como vemos funciona no hemos no hemos necesitado 14 mil licencias ni nada lo más probable es que si tú tienes ya las 14 mil licencias ese juego funciona vale es lo más probable que funcione volvemos al problema de mi capturadora vale la cierro y la abro de nuevo que es lo que tiene vale una capturadora ya un poco antigüilla y cuando hay cambios de vídeo pues le pasa eso se vuelve loca vale bueno tenemos el juego iniciándose no hay ningún tipo de problema como estamos viendo vale porque porque tenemos el archivo en el pendrive no hemos tenido que perder tiempo en firmarlo ni nada que hacemos ahora pues por ejemplo para que vean ustedes voy a quitar el pendrive el juego sigue funcionando creo vale justo cuando yo lo he quitado vale pulsar el botón estar para el juego sigue funcionando porque ya se ha cargado voy a hacer una prueba para que vean voy a apagar el sistema voy a iniciar el gen pero no voy a poner el pendrive para que vean que realmente este nuevo sistema funciona como os digo si tienen las 14 mil licencias lo más probable es que ya les funcione cualquier juego que se descarguen de la aplicación que hemos visto del psn staff es lo más probable porque en 14 mil licencias pues son 14 mil uno juego pero si son de ese juegos temas avatares añadidos son cosas que pues ya están firmadas y eso es un proceso que el firmar las 14 mil licencias nos lleva horas pero bueno son horas que lo tienes que hacer una sola vez o sea una vez que lo haga una vez te olvida vale pero esto esta herramienta viene muy bien hemos iniciado la playstation 3 vamos a iniciar el gen nuevamente en abel gen pendrive quitado donde tenemos el ex data daros cuenta ahora que vamos a iniciar el juego no nos no nos debería de permitir jugar vale cerramos el navegador volvemos al juego crazy takes crazy taxi taxi vale como vemos dice que no podemos usarlo porque tenemos aquí el ex data hay un tutorial por ahí un sistema que tú creando un lo digo más o menos por encima vale creando un usuario nuevo desde aquí poniéndole un nombre aa así en minúscula y usando una y usando una aplicación con las 14 mil licencias en el pendrive sin necesidad de firmar nada vale aunque también lleva su tiempo porque son 14 mil archivos podemos meter esa 14 mil licencia en nuestra playstation 3 vale ya no necesitaríamos ni siquiera firmarlas desde el pc es un proceso que también lleva tiempo pero bueno os lo comento que también lo vamos a hacer ahora vamos a coger el pendrive lo volvemos a poner en la consola vale vamos a darle un segundito ya está puesto ahí iniciamos crazy takes taxi crisis taxi y ahora pues está leyendo el ex data está leyendo su firma y el juego pues funciona vale entonces esa haría una dos de las tres mejoras más importantes para el usuario final que seríamos nosotros entonces qué es lo que queda lo que queda es ver el playstation 2 classic los juegos los que exactamente funcionan los que dan problemas los que no hay algunos que dan problemas con una aplicación otros que no no es simplemente descargar y jugar aunque puede ser más fácil de lo que parezca pero yo prefiero verlo todo detallado igual que este nuevo gen he tardado más porque me he informado lo he mirado he visto qué juegos funcionan los que no he estado probando etcétera 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 vale así que por eso digo que son libres de ver los vídeos que quieran de quien quieran cuando quieran pero siempre los mejores como no en el canal de nano speed gamer y como os digo si les sirve el vídeo por un like comentan comparten y comparten y las donaciones siempre activa yo no soy creador de ninguno de los archivos vale porque hay gente me dice que pide una donación pero tú no eres el creador no soy el creador pero te traigo la forma más sencilla de que tú lo instales en tu consola vale salimos del juego y así que nada chavales yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy todo explicado los demos desbloqueado como instalar de forma súper fácil la nueva versión y como pues instalar un juego con el nuevo método instalar pkg con su rap en el hdd externo en el usb en el penario lo que tú es lo que tú uses chaval así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre que lo disfruten y adiós